bienvenidos de vuelta a su programa water 40 vamos a hablar un poquito de cine o en este caso específicamente de series vamos a hablar de esta serie de amazon prime video que se llama maradona sueño bendito es sobre la vida es una serie biográfica y es sobre la vida obviamente de maradona la leyenda del fútbol debo decir que independientemente no me guste mucho el fútbol particularmente disfrute mucho la serie una serie que está muy bien hecha es una serie que viaja en el viaja juega mucho con la línea del tiempo te van proyectando cómo empezó él a apasionarse por el fútbol como lograba entonces ya ser el dios que era entonces va de atrás para adelante las actuaciones están maravillosas de verdad la dirección de arte la fotografía me encantó la forma en la que mezclaban pietaje de de él de verdad o sea de juegos de él de verdad de cosas de él de verdad en el medio de la historia por ejemplo si la historia estaban presentando un juego en específico incluían dentro de las imágenes imágenes de él de verdad jugando a claro muy muy bien hecha cuando uno ve ese tipo de cosas uno quiere ver como exacto lo real la mezcla perfecta que hicieron entre la realidad y la parte dramatizada guau maravillosa de verdad yo la disfruté muchísimo la musicalización está formidable también hasta hasta el 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 intro y todo como cuando termina la serie y demás o sea incluyen también muchísimas imágenes de él incluyen muchísimas imágenes de de o sea de de él verdad de él de verdad y eso como que es es hasta medio un documental pero no es documental y eso ayuda a conectar la gente conecta eso ayuda muchísimo porque a mí me encanta por ejemplo ver esos tipos de series así y entonces me a google y google a toda la máquina exactamente eso es lo chulo el casting a mí me encanta ver el casting déjame ver si lo caron igual si se parece tuve el maquillaje tuve el pelo tuve todo si la peluca no se ve como que fueron súper pueta como que teatro porque tiene su diferencia de poner peluca a nivel de televisión es muy difícil para que se vea creíble hay muchas series incluso de de artistas o de relatos de la vida real que a veces se deculan y se ven súper charly porque a nivel de la producción visual como que se pierden eso y se ve como medio barato y charly si también hay hay también historias que quieren maquillar mucho la realidad y que quieren tú sabes como en el caso de selena que pusieron a selena como si como que ya era más de teresa de calcuta o sea no hubo problemas aún no va hay no hubo nada y a nivel visual fue horrorosa también las pelucas yo me quería matar o sea las pelucas eran de que la de la mamá la de la mamá no mi hijo parece como que fui yo que se la puse no definitivamente de selena eso fue eso fue un caso atroz no de verdad esto es todo lo contrario y yo soy selena esto es todo lo contrario no 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 y las expectativas que había con esa serie impresionante esta serie está en amazon prime video señores usted usted tiene acceso a eso con su fire stick y demás también si tiene pues un smart tv lo puede buscar ahí algunos datos interesantes de maradona aunque solo tenía una estatura de 5 5 con permiso como que aunque solo tenía yo mido 5 5 eso es una excelente no 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 pero como para un deportista y futbolista pero los futbolistas no tienen que ser tú eres 5 5 3 5 4 5 5 5 5 aunque solo tenía una estatura de 5 5 su talento de control de la pelota agilidad y rapidez lo hicieron uno de los mejores futbolistas del mundo hizo más de 300 goles a lo largo de su carrera profesional como futbolista maradona jugó en cuatro mundiales en 1982 86 90 y 94 y fue campeón del mundo con argentina en 1986 fue en el mundial de 1986 en el cual maradona anotó el gol con la mano de dios él usó su mano para hacer el gol esto no es permitido en el fútbol pero para la suerte de maradona el referí no lo vio la fifa así no así no la fifa eligió a maradona y a pelé como los mejores futbolistas populares del siglo pelé es otra gran leyenda del fútbol yo me encontré a pelé en un restaurante y me tiré una foto con él yo me lo encontré a él y yo ni sabía que en el fútbolista que se llama escalina tele nueva york me encontré con una foto estaba en facebook borré el facebook se fue la foto rico o sea tú lo cerraste lo borraste borré eso pero puede estar ahí tu cuenta tú puedes entrar aunque no te visible tú sabes tú crees si busca toda esa foto con alguien más y lo fue todo es verdad y se fue todo o sea perdiste muchísimo recuerdo elito hasta pele lo perdí por ese día que te despertaste no que tenemos facebook así conociendo jugó su último mundial en 1994 allí solamente jugó dos partidos puesto que no pasó un examen de antidopaje y no se le permitió jugar más también existe una iglesia maradoniana atención el 30 de octubre de 1998 en rosario argentina se fundó la iglesia maradoniana la religión se expandió por todo el mundo y cuenta con su propia biblia llamada yo soy el diego de la gente y con un rezo igual al padre nuestro llamado diego nuestro gente que tiene otro tipo de religión definitivamente maradona sueño bendito señores búsquela tiene 10 episodios ya están todos disponibles en amazon prime vídeo de verdad hubo un momento que de verdad a mí me ay dios mío cuando él estaba postrado en la cama luego de sufrir un incidente que tuvo esa escena de su madre y su padre cuando van al hospital y eso que que el padre hay que no quiero contarlo porque la gente es un momento muy icónico de verdad fuerte la gente es un momento que impactó mucho pero es muy triste la verdad y eso ayuda a que las actuaciones que te transmiten ese sentimiento y de verdad las estaciones como tan maravillosas y no y el trabajo de casa en que se hizo ahí o sea tuvo a la gente y son wow súper bien es uno de mis sueños aparte de hacer como voces para una algo que animado caricatura es como que me den un proyecto que haya pasado en la vida real y me pongan a mí el reto de buscar los actores para eso hola a mí me encanta casting o sea como tú puedes imaginar yo no me he dedicado a ser mi país porque es bastante tú sabes que mi primer yo admiro mucho a mi compañera perdón graciela que te interrumpa a mis amigas que ese que hacen el casting en películas aquí es un trabajo muy fuerte demasiado demandante no es como que de repente ya puedo decir que voy a ser directora de casting ahora no eso es que hay que meter mano graciela tu primer trabajo aquello no fue mi primer trabajo pero uno de los trabajos que más disfruté yo trabajé en una productora de comerciales que creo que ya no existe se llama switche machete y yo era asistente de casting y mi jefa tú la conoces oxana de escena fue mi jefa y aprendí mucho con ella y es un mundo muy interesante el de casting es un lío tener que estar llamando gente no y además también está presentando una experiencia muy chula no otro y conocí mucha gente a través de eso sin saber que al final iba a terminar en este mundo señores ya saben maradona sueño bendito en amazon prime vídeo disfrútenla señores por ahí venimos con más de waterford y no se vayan verdad es verdad tú no tienes que hay un sitio para tener gente allá tú definitivamente tienes gente en jarabacoa y en españa yo soy de españa esto hay que hablar tengo un tiempo ¡Gracias por ver!